Bueno mi gente de Ritmo Deportivo, pocas veces tengo la oportunidad de estar junto a una persona a la cual le tengo mucho respeto y que ha hecho tanto por el automovilismo latinoamericano y aquí en Estados Unidos, el señor Vicente Enzo Potoliquio. Enzo, gracias por tenernos aquí en su casa en Pompano Beach y la casa de la escudería A-Star Motorsport, ¿así es? Así es. Hablamos un poco sobre qué se hace en cada área de este taller. Tenemos un área de mantenimiento donde están parqueados, estacionados los dos DP donde hacemos todo el trabajo pre y pos carrera. Ahí desarmamos, esto se maneja como un avión, todas las piezas tienen un número de serial y todas las piezas duran horas o millas. Entonces mantenemos un lockbook como un avión exactamente contándole todo lo que sean kilómetros y millas del carro y vamos reemplazando piezas. Entonces tenemos varios departamentos, tenemos un departamento de pintura muy muy importante donde hacemos todas nuestras reparaciones de fibra de carbono y donde hacemos también la pintura. Tenemos una cabina de pintura porque tenemos que depender lo menos posible de afuera, porque no tenemos horario. Nosotros a veces llegamos, aquí trabajamos a veces de día y noche porque tenemos carrera en 4 o 5 días y hay que hacer todo el carro. Hacemos nuestras propias calcomanías, nuestro departamento de plotter, hacemos todo el gráfico, hacemos todo internamente porque el carro tiene que montarse en el camión listo. Tiene que tener los nombres, los sponsors, tenemos que representar una empresa grande. Por eso la limpieza, porque para representar a alguien tenemos que representarlo al más alto nivel y tenemos que estar organizados y limpios. Llevas más de un año aquí trabajando en esto, pero tu carrera no lleva eso. Llevas muchísimos años en el automovilismo y has hecho muchas cosas. En el 2012 fue el campeón de las 24 horas de Le Mans, Sebring, las 12 horas de Sebring. El Endurance lo has dominado, ahora estás trabajando en Gran Am. Háblanos un poco sobre cuán importante es que la fanaticada latina comprenda que nosotros tenemos representación y representación buena en los deportes de motor aquí en Estados Unidos y mundialmente. El automovilismo en Sudamérica en general ha crecido muchísimo. Es increíble. Yo vi carreras hasta de Ferrari Challenge en Canadá, gente en el podio pegando gritos en la bandera de Venezuela. De verdad que el orgullo, se me ponen los pelos de punta de lo que uno ha logrado en el exterior, en Le Mans, en las 24 horas de Le Mans, estar en el podio con la bandera de Venezuela fue algo impresionante. Y de verdad uno tiene que ser siempre agradecido a sus raíces. Yo soy venezolano y orgulloso de ser venezolano y latino y venimos aquí a trabajar, a demostrar que somos capaces, a demostrar que somos gente seria y organizada y a luchar por lo que amamos. También estuve viendo en tu página que estás integrando a tus hijos. Tus hijos están siguiendo la línea de su papá, están corriendo, están entrenándose. Cuéntanos un poco sobre esa faceta. Sí, es increíble. He tenido la oportunidad de correr contra mis hijos. Me meto en la pista junto con ellos y seguirlos. Y ya uno de ellos me gana. Ya las últimas carreras ya lo veo pasar y ya digo, lo tengo que aceptar de que el muchacho tiene 18 años y es muy, muy rápido. Le gusta, le gusta, le gusta de verdad. Bueno, así que ya lo saben, gente. Aquí pasa de todo y se hace de todo un poquito y bien hecho. Enzo, gracias por tu tiempo, gracias por estar con nosotros acá y traernos a tu casa. Y que sigan los éxitos, que sigan los podios. Yo quiero ver el champán volando toda la semana, todos los meses. Aquí todos luchamos, juro por eso, tranquilo. ¡Gracias!